Inaugura Gaudiano carreteras con pavimento asfáltico en González y Anacleto Cannaval. Villahermosa, Tabasco, a 28 de diciembre de 2017. En cumplimiento al lema de que las oficinas se encuentran en las calles, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa inauguró esta mañana la reconstrucción de pavimento asfáltico de las carreteras de las rancherías González primero en los sectores Campestre y San Jerónimo e igualmente en la ranchería Anacleto Cannaval segunda sección. Dijo que con imaginación, honradez y trabajo en conjunto se puede progresar con beneficio directo a los habitantes, al precisar que se realizó una inversión de más de 5 millones de pesos para pavimentar con mezcla asfáltica a estas comunidades. Destacó que esas son acciones que cambian vidas porque el trabajo que se ejecuta en el municipio de Centro no solo es para la capital Villahermosa, sino también para sus localidades más alejadas para que se siga junto en el municipio. De esta manera, Gaudiano Rovirosa inauguró la reconstrucción de pavimento asfáltico del camino Los Magaña con una inversión de 2 millones 262 mil 61 pesos y entramos aislados del camino principal en la ranchería Anacleto Cannaval. Ahora los traslados mejorarán, ya podrán hacer menos tiempo en ir a la ciudad de Villahermosa, además de que una buena infraestructura vial mejora la seguridad de los habitantes y embellece la zona, expresó el Edil. ¡Suscríbete al canal!